Música Señores voy a contarle, señores voy a contarle, no sé, es un rey Dios Música Seguimos en el estado, sonido, su mujer se recasó Música Señores voy a contarle, no sé, es un rey Dios Música Seguimos en el estado, sonido, su mujer se recasó Música 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 Ahora el corazón está en la opción de esos coño En el pasado su niño, su mujer, su perro Y en el pasado su niño, su mujer, su perro Y en el pasado su niño, su mujer, su perro Y en el pasado su niño, su mujer, su perro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!